¿Está tirando? ¿Está tirando? Que recién desayunado A la boca no, tío Así, así, tira de el hijo ¿Dónde hay esa mano de ligoto? Que seguro que tira ¡Uy! Venga, vamos ¡Yuuhuu! ¡Hala, qué bonito! ¡Ay! 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 ¡Han venido los yeyes! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Qué bonito que es! ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! ¡Que va a estar muy guapo, eh! ¡Con lo que le han traído los yeyes! ¡Sí! ¡Mira! ¡Eh! ¡En casa de las Amari Jose! ¡Que nos la han traído para acá desde la casa de las Amari Jose! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Mira, Ricardo! ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Ah! 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 ¡Ah!